Un saludo muy especial para toda la comunidad bandística del Departamento de Caldas. Como lo habíamos anunciado hace unos días, pues ya tenemos los resultados y las bandas definitivas que van a representar al Departamento de Caldas en todos los eventos nacionales y en un evento internacional. Hoy quiero contarles que la banda sinfónica de la institución educativa Marino Gómez Estrada del municipio de Aguadas fue la banda más destacada en los festivales del año inmediatamente anterior y representará al Departamento y al país en el encuentro de bandas en la ciudad de Concepción, en el país de Perú. Esto será más o menos en el mes de julio. Ya para los eventos nacionales, contamos con la presentación de la banda sinfónica de la institución educativa Gerardo Arias Ramírez que nos representará en el concurso nacional de bandas de Paipa. La banda sinfónica de la institución educativa Escuela Normal Superior de Río Sucio estará representando al Departamento en el concurso nacional de bandas de Tocantipá. Así las cosas, también tenemos la banda sinfónica de la Escuela Normal de la presentación de Pensilvania que representará al Departamento de Caldas en el concurso nacional de bandas de Anapoima, Cundinamarca. La banda sinfónica de la institución educativa Montebonito de Marulanda, Caldas representará al Departamento en el concurso nacional de bandas de La Vega, Cundinamarca. Y finaliza está este grupo de bandas seleccionadas, la banda sinfónica de la institución educativa Supía que representará al Departamento en el concurso nacional de bandas sinfónicas de San Pedro, Valle del Cauca. De manera pues que agradezco la paciencia que han tenido para esperar estos resultados y sigamos apoyando nuestras bandas del Departamento de Caldas porque siempre vamos a ir entonando notas de paz con el programa departamental de bandas de Caldas. Muchas gracias.